Continuando con el apoyo que hemos dado ya en años anteriores y en otras campañas que ha desarrollado Desarrollo Social de la provincia, nosotros seguimos aportando espacios obviamente de difusión sin cargo, tenemos un compromiso como un medio público universitario de obviamente fomentar el desarrollo de todas las políticas que van en la prevención de la violencia de género. Soy Raquel, tengo 39 años y sufrí de violencia sexual por 12 años. Gracias a un convenio firmado por los SRT y el Ministerio de Desarrollo Social, ya se pueden ver y escuchar en los canales de televisión y radio del Multimedio los 5 spots institucionales en contra de la violencia familiar. El objetivo es que no solo las víctimas sino la sociedad en general tome conciencia de esto y trate de erradicarlo. Son spots que tienen que ver con los diferentes tipos de violencia que se va a ver en Canal 10 y se va a escuchar por Radio Universidad y justamente definimos cada tipo de violencia como para que la gente tenga en claro porque muchas veces lamentablemente lo que no es el golpe se naturaliza de tal manera que no es vivido como violencia. La violencia ha existido siempre, lo que pasa es que hoy se visibiliza más, se ha puesto en discusión en la sociedad, pero sí por supuesto las campañas ayudan muchísimo. Es un tema en que los medios deberían estar presentes permanentemente porque llevan la información a las personas que sufren estas situaciones y conocen así la manera, de esta manera los derechos que las asisten, donde pedir ayuda, el 0800 que funciona 24 horas. Tenemos un fuerte compromiso en el desarrollo de la educación pública, de la cultura, también tenemos un fuerte compromiso con la difusión de todas las cuestiones vinculadas a derechos humanos y violencia de género, así que desde ya que siempre vamos a estar haciendo los aportes que hagan falta para reforzar este tipo de política. Ella no sabía lo que le pasaba, yo no lo consentí. Ella puede salir, vos podés salir.